Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Southdaykia.com Camila Cannaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. Camila Cannaval.com Hola mi gente querida, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Súper especial. Miren, les cuento. Hoy, 8 de noviembre, día que estamos grabando este podcast, yo estoy cumpliendo 49 años. Y una muestra de que soy una tipa de una cierta edad, es que a mis invitados de hoy los he visto literalmente crecer. Desde chiquiticos, sus vidas, conozco a sus padres. Pero no solo los he visto crecer desde niños y he podido disfrutarme esta vida de adultos tan bonita que tienen actualmente, sino que los he visto crecer y es algo que celebro profundamente como artistas. Los invité hoy porque me llena de emoción. No saben todo lo que tuvimos que mover para poder hacer este podcast. Y el motivo fundamental es que no puedo con el orgullo de que no tengan una nominación ni dos, sino tres al Grammy. ¡Con ustedes, Maui y Ricky! ¡Bravo! Un beso. Te quiero. ¡Ey! ¡Feliz cumple! ¡Primero de todo! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Gracias, gracias, gracias por estar aquí! Gracias por invitarnos. Estamos felices. Y gracias por recibirnos en el día tan importante como este porque pudiste ver de todos los buenos planes que uno tiene para hacer el día de su cumple que hayas elegido pasarlo con nosotros. La verdad, sí. No, miren, yo quería tener hoy el privilegio de compartir en un ambiente relajado, informal, como son ustedes y como también soy yo, en este momento porque quería que fuese antes de los Grammy que se van a ganar. Por si acaso no ganamos. ¡En el nombre de Dios! ¡En el nombre de Dios! Primero porque me hace sentir muy orgullosa. Gracias. Y segundo porque quiero como celebrarlo en advance, mandar toda esa buena vibra y quiero escuchar cómo se sienten, cómo se preparan, qué piensan, qué va a pasar. No sé. ¡Guay! Mira, yo me siento muy orgulloso porque este proyecto significa algo para nosotros muy especial. Es como que el regreso de nosotros a nuestro instinto creativo, pero al mismo tiempo también volvimos a Venezuela después de más de no sé cuántos años. Ajá. Entonces, esto ha sido un álbum que no solamente nos ha cambiado la vida personal porque nos ha recordado nuestra identidad, de dónde vinimos, quiénes somos, qué es lo que queremos defender. Entonces, aparte de eso, también el que nos hayan nominado tres veces por un proyecto que no solamente representa a Venezuela, sino que representa la música que nos gusta, lo que queremos hacer o el tipo de artistas que queremos ser, como quien dice, es muy bonito. Y también porque uno, a ver, es un disco que es un poquito, digamos, un riesgo en el mejor de los sentidos, uno sacar un disco que no es lo que está sonando ahorita, ¿sabes? Totalmente. No es necesariamente en cuanto a sonido lo que hemos hecho nosotros. O lo que hemos hecho. Entonces, es lindo saber que el riesgo valió la pena y que todo eso vale la pena y que al final cuando uno persigue y uno sigue, como dice Ricky, el instinto de uno, it's worth it y vale la pena. Total, vale la pena. Y no solamente el riesgo de tal vez hacer algo que esónicamente o que no iba por la línea de lo que habían hecho o de lo que les había funcionado, que así había sido un tiro al piso. No solo por eso, sino que también creo que es un premio, guau, haber tomado tres meses de sus vidas. Tú tienes un hijo chiquitito de irse a Venezuela. Entiendo que también Marlene y Ricardo al principio estaban remolones con la idea. Muy remolones. Eso también. No sabían al principio que íbamos a ir ni siquiera. O sea, ellos sabían que el álbum se iba a llamar Hotel Caracas y ya habíamos soltado un par de como hints a nuestros papás de las ganas de volver. Y siempre buscábamos distintas excusas de cómo nos imaginábamos que podría llegar a pasar. Y la verdad es que llegó un momento y la excusa del nombre del álbum creo que fue, Mau y yo un día dijimos, si no es ahora, no es nunca. O sea, en qué momento va a ser el momento que vamos a decir, oye, sí, mira. Y tomamos la decisión de volver, más allá de para hacer estos videos o esta película, era para genuinamente llamar el álbum Hotel Caracas y sentir que conozco, no del Caracas de hace 20 años. Cuando tenía 7. Cuando tenía 7, 10, 10 y 7. Sino el Caracas de hoy, ¿no? Y desde los ojos de una persona madura, grande, que lo ve a través de los ojos de uno y no a través de los ojos de los papás. Porque, claro, todo lo que yo vivía cuando vivía allá era a donde mis papás querían que yo fuera. O sea, yo tenía 7 años. Entonces, claro, yo no es que decidía voy a ir al cine, voy a manejar, voy a ir a comerme un perro caliente en la calle. Eso no lo decidía yo, me hacían los planes. Entonces, esto a mí me cambió la vida, este viaje. Este viaje fue, sin duda, un sacrificio enorme por lo que dices tú de mi chamo. Claro. Creo que eso fue una de las razones por la cual también yo tenía tanto nervio y susto. Pero también es que uno llevaba muchos años cagado. Entonces, ese susto y ese miedo acumulado hacía que uno no tomara la decisión. Y por más que a uno le dijeran, no, pero es que, oye, vale, vente. O todos mis amigos o mi familia que está allá, me decían, no, pero chico, es que tú tienes que... Uno estaba cagado. Y uno no se, después de más de 15 años, sin tomar la decisión, es casi como que ya uno va en automático. Y ya uno ni siquiera, el cerebro está casi como formateado ya a pensar que uno no va a volver. Entonces, este cambio, de repente, empezar a decir, no, sí, vamos. Me cagaba, o sea, profundamente. De hecho, o sea, yo, desde que tomamos la decisión, número uno, que fue meses antes de ir, yo juraba que eso no iba a suceder. O sea, yo decía, ah, sí, 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 vamos a Venezuela. Pero yo no me lo creía hasta no estar pisando maiquetía. ¿Y Sara qué te decía, tu esposa? Cagaba, porque también ella, pues, lo único que ha escuchado desde que estamos juntos es eso, de puras cosas que, pues, que asustan. De hecho, no lo hemos dicho antes, pero Sara, creo que fue, nosotros no lo habíamos dicho a mis papás, nada. Y Sara la cagó, y Sara le contó a mi mamá y que, oye, mira, tú que, no sé si la pregunta fue algo así, como, ¿cómo es la temperatura en Caracas para saber qué poner en la maleta o algo así? En Caracas, ¿cómo es la temperatura? Y mi mamá y que, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Quién va para Caracas? Perfecto, sí, mi mamá se hizo como la pendeja, como, ah, mira, como medio fresquito en la noche, pero de día nada. Ay, pero tu mamá es demasiado inteligente, Marlene y receta. No, pero no, es inteligente, te aseguro que hizo tan, y le dijo, Ricardo. ¿Qué vaina es esta? Yo creo que estos carajitos están pensando en... Literal fue eso. Y nos agarró, estábamos en mi casa, me acuerdo, perfecto. Ricky metido en cocina, da a la piscina, entonces hay una puerta que se abre y ahí está la piscina. Ricky estaba metido en la piscina, mi mamá sentaba ahí conmigo, yo tendría a mi chamo aquí. Seis días antes de irnos, seis días. Guau. Y mi mamá dice, mira, muchachos, yo les voy a decir la verdad. A mí la verdad es que, y ahí nos soltó esa bomba y nosotros, bueno, mamá, te queríamos decir, pero lo cierto es que mis papás, si nosotros les contábamos meses antes, no iban a dormir todos esos meses y nos iban a tratar de convencer de no ir. Y ella trató, ella trató, Marlene trató. No, ya había muy poco, porque había una producción y ya había... Doscientas personas. Doscientas personas, muchísima plata ya metida, ya era como... Ay, no, yo puedo entender a Marlene tanto. Guau, qué golpe. Ya no había manera. La entiendo como mamá. Debe ser duro y rudo también como mamá. Ustedes saben que yo he escuchado en varias entrevistas que en un punto de sus vidas ya de chamos grandes, no sé si dicen ustedes sus edades, pero 30, alrededor de los 30. Yo tengo 26. Yo tengo 31. Yo empecé a pensar que yo me puedo quitar los años y la gente no se me enterará. Es verdad. Tengo 22. No, ¿en serio cuántos tienen? Tres, tres. Tres, guau. Yo 31. No, tengo 29, 29. No voy a dar esa duda, se la debo picar. Está bien, está bien, está bien. El que más les sirva. El punto es que los he escuchado decir en varias entrevistas que estaban atravesando como una crisis de identidad, y yo quería hurgar un poquito más allí. Más que todo, para que las personas, porque imagínense ustedes la cantidad de chamos latinos que han crecido acá tal como ustedes. De hecho, sin ir muy lejos, tengo a mis hijas. La diferencia es que mis hijas siempre, nosotros nunca hemos dejado de ir. Pero ¿cuántas personas pueden estar ahorita escuchando este podcast que tienen a sus hijos o ellos mismos escuchando este podcast que no han ido en 25 años y sienten lo mismo? Esa crisis de identidad, ¿cómo la identificaron? ¿En qué se representaba? ¿Qué sentimientos tenían? Al principio, te digo la verdad, un par de añitos después de irnos, yo tenía un poquito como de arrechera. Y un poco de rencor o un poco como de... Como un enojo hacia mi país que, por ejemplo, Venezuela no tenía nada que ver. En realidad era por culpa de, creo que por mis amigos y mis primos de allá que me hacían sentir y me decían que yo no, al irme, yo ya no era venezolano. Estás loco, por favor. No, pero no era, era más como de... Lo entiendes. No, pero ya tú eres gringo, pero mira como dice... Ah, ¿viste cómo dice esta vaina? ¿Viste que ya se le... Ay, se te está escondiendo. Y esa vaina, un chamo de 11 años, un chamo de 9, le pega distinto a que si hoy te dicen... Ah, no, pero chica, ya tú estás diciendo like a cada rato y tú dirás... Sí, se me ha pegado de estar tan rayajada, qué risa. Cuando tienes 11 años que ya es casi como... Ah, no, pero yo soy de allá. ¿Cómo que no? Yo no soy gringo porque cuando llego aquí al colegio todo el mundo se está riendo de que no sé pronunciar las vainas bien en inglés. Entonces me dio joven de que hay el chamo... Entonces es muy gringo para allá, muy latino para acá. Entonces era... Y en Estados Unidos siempre... Aquí es como... Los latinos somos todos como una raza. ¿Sabes? Como que dicen como... Aquí el speech siempre... ¿Dónde están los latinos? Exacto. Y los latinos somos todos los que hablamos español, ¿sabes? Entonces eso nos hizo sentir un poquito y mientras íbamos creciendo, yo también casándome, me voy casando, teniendo hijos, diciendo... O pensando hasta en el mismo legado de uno musical. Uno dice... Y eso hoy lo pienso y también puedo llegar a pensar que nace desde el ego también, pero es bonito pensar que a uno lo recuerden o recuerden tus canciones. O recuerden tu obra, ¿no? Entonces uno se ponía a pensar y uno dice... Bueno, y en... O sea, en la historia de cuál país va a ser. ¡Guau! Es profundo. Es heavy. Es profundo. Si no estamos más, ¿dónde me lloran? ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? ¿Sabes? ¿De dónde la gente va a decir este era nuestro? ¿Sabes? Sí. Y siempre luchamos un poquito con la idea de... Sin hablar técnicamente y en cuanto a la industria y lo que significa que todo un país te apoye. Porque cuando todo un país te apoya, te apoya, hace que mucho, o sea, ayuda mucho. Muchísimo. Y es la diferencia entre que de repente le sea más fácil a un artista romper en todo el lado... De acuerdo. ...a que le cueste un poco más. Porque al final mi audiencia de home base está dispersa en todo el mundo. No está en un solo lugar. Eso, eso por un lado. Pero aparte, también uno lucha full con el pensamiento de... Carajo, y... ¿Sabes cuál es mi...? ¿Dónde me voy a llegar yo a sentir? Ok, sí, ya hice la gira, vaina, y ahora llego a casa a hacer mi show allá. Porque, pues sí, Miami, puede ser. O sea, porque también crecí yendo a ciertos venues de acá. O sea, pero lo cierto es que por más que yo haya ido a todos esos venues, nunca para mí era, y significaba lo que significaba para mí, ir a esos lugares de Venezuela. Volver a casa. El poliedro, o sea, ¿sabes? Como esos venues que eran tan importantes que uno como chamito músico, uno se sueña en... El estacionamiento del SCT. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Total, claro que sí. Me da risa, pero me da risa porque ya después en el poliedro y tal, y después en el estacionamiento del SCT, en la esplanada fuera del Zambil, ahí juntamos esa verga. ¡Claro! Juntamos en escenario. Hasta en la feria del Zambil de la Candelaria, por favor, en todas partes. Yo creo que parece algo como muy simple, pero realmente es algo súper profundo. Y fueron, y también los he escuchado decir, que se impactaron, de que apenas llegaron, la gente empezó como que aquí están los nuestros, ¿les pasó? Sí, la inseguridad era grave porque aparte trabajando con Daniel Durán, que estuvimos cuatro o cinco meses antes haciendo toda la previa, escribiendo la historia, haciendo todo. Él también sacrificó muchísimo tiempo y lejos de su bebé también recién nacido. Porque tenemos hijos muy parecidos en edad. Muy igualitos a ellos. Y para quienes no sepan todavía, para los pocos que no hayan escuchado, pero igual, por favor, vayan. Daniel Durán es el director de... Es que hicieron algo tan original, Dios mío. De una suerte de película de 15 capítulos, ¿verdad? O sea, me corrigen si digo algo mal, pero no saben. Tengo tres días en repeat. No, no, te lo juro. Todo. Tengo mis favoritas. Bueno, no saben. Bueno, mis favoritas, ya la había escuchado. Vas a destrozarme, cállate la boca. Vas a destrozar. No, no, no. Me muero, me la estoy completa de arriba abajo. Pero luego se han sumado. Otras canciones. Glock me parece increíble. El sonido de David Beckham es espectacular. Muriendo cuando salió Ricardo. Estoy nombrando las canciones de Hotel Caracas. Muriendo cuando salió Ricardo. Bueno, yo soy fan de papá, ya lo saben. Fue un momento muy especial. Amarte es una de mis favoritas también. Me encanta esa canción y el fin de la película, porque lo que les estaba contando, hicieron una película de 15 capítulos que se va a hilando a través de cosas que van sucediendo y el principio y el final de cada capítulo de esta película, que es un video, que es una canción, lo va a hilando perfectamente Luis Chaten. Sí, eso fue hermoso. Qué locura, ¿no? Qué cool. Por favor, qué lindo. Y de verdad que se merecen todos los Grammy, porque lo que hicieron es tan distinto. Pero bueno, te interrumpí. ¿Me estabas hablando? No, no, eso, eso... ¿Me estabas diciendo algo? Ay, Dios mío. ¿De qué? No, porque quería... No, de Daniel Durán. Eso, de Daniel Durán. Estábamos hablando de... Ah, que los cinco meses antes, tal vaina con Daniel Durán... Por lo que nos decía él de... Ah, Daniel nos decía como... Porque estábamos hablando de hacer todos estos videos, nos decía, bueno, vamos a hacerlo en la calle, vamos a irnos a Choroní, esto va a ser en la calle, la vaina de pescador. Y yo le decía, bro, estamos pensando en poner algo de seguridad o algo así por la gente que se vaya a acercar, porque él me dice, bro, no pienses, o sea, tú no has trabajado en el mercado en Venezuela, tú no, esto no es como... Y yo digo, bro, pero si a mí me pasa eso, digo, en el... Si me pasa en Perú, en Ecuador, en México, en este lado, digo yo, podría pasarme en Venezuela. Y yo digo, bro, pero no has trabajado en el mercado, no. Y yo digo, bueno, coye, está bien. Entonces yo llego en realidad pensando, marico, aquí no me conoce nadie, y aparte de que no me conoce nadie, yo pensando que la gente aquí dice, guau, qué orgullo, man, gracias por representarnos, la gente no tiene ni idea. Y ese era el feeling que teníamos aterrizando en Maiketía, y de hecho pensábamos, te digo, el plan era... Temblaban. Temblábamos. Al principio, como no sabíamos qué esperar, el punto era, ellos querían filmar toda nuestra reacción, llegando todo, y nosotros saliendo, era tipo, teníamos que buscar las llaves del carro, para nosotros, para manejarlo, nosotros. Nos habían dejado las llaves del carro en el estacionamiento, entonces teníamos que ir al estacionamiento a pedir la vaina, claro. Desde que salimos del avión era, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Bienvenidos a su país, los estábamos esperando, no sé qué. Y a lo que salimos de Maiketía y empezamos a hacer todo, empezamos a hacer todo, se empezaba a complicar toda la logística de la vaina. Lo estoy viviendo con ustedes. Es muy lindo. Fue muy bello. Y la salida de Maiketía, porque para nosotros la salida de Maiketía siempre había sido con ocho guardaespaldas desde el momento que salía la vaina, era directo al carro, todas las puertas de los carros blindados, yendo. Y esto fue como el approach que dijimos, como teníamos, estábamos venciendo literalmente un miedo, porque cuando tienes 20 años sin ir al lugar, o 20 años escuchando todo, se te crea un monstruo en la cabeza, que es distinto a lo que es capaz, y te terminas encontrando. Entonces, el monstruo era tal que nosotros estábamos preparados para cualquier cosa real. O sea, vivimos hasta momentos, yo la pasé de putísima madre, pero hubo un momento después del primer viaje, que habló de nosotros, ahí hablaron de nosotros, nos asustamos burda, pero nosotros dijimos, vamos a volver. Claro, no han hecho nada. Yo no estoy haciendo nada, yo estoy yendo a querer enseñar a mi país en su mejor versión, yo quiero enseñarle a la gente, la gente de mi país, a la gente que no conoce la gente de mi país. Recordársela a la que sí, pero que no ha tenido chance de volver. De volver. Y lo que hicieron es una obra magistral para eso. De hecho, yo cada vez que escucho Muriendo, que es la primera creo, yo hago puchero, me quedó grabada la toma de donde creo que es Altamira, atrás, y luego hay una toma en la Avenida Libertador, que era la vía que yo usaba para ir al Teatro de la Campiña cuando hacía Aprieta y Gana en Radio Caracas Televisión, y yo cada vez que veo esa canción, ya les dije que tengo el repeat, yo hago puchero, porque es hermoso lo que hicieron. Yo me agradezco, fue muy emocionante para nosotros también. Grabar esto fue heavy para nosotros, porque nosotros estábamos documentando estos videos, pero al final, al mismo tiempo, íbamos documentando lo que era para nosotros ese regreso. Entonces, yo me acuerdo, en la intro de la primera canción, nosotros grabamos toda esa intro, otro día de Muriendo de Miedo no fue el mismo día, pero cuando yo, después de soñarnos que algún día podíamos volver a Venezuela y tener todo esto pasando, el bus que nos lleva a Hotel Caracas y todo eso, me acuerdo perfecto que hay esta escena donde nosotros llegamos, se va el niño corriendo, miramos hacia arriba y arriba está el bus esperándonos, ¿no? Me acuerdo perfecto que fue casi como que yo viéndolo de atrás sin, no sé, muy raro, yo miro para arriba, me doy cuenta y escucho que toda la producción hablando, obviamente, mi mismo acento, mi mismo todo, y yo veo que decía Caracas, Coro, toda la lista de lugares donde íbamos, se me agüe el guarapo. Se me está aguando a mí ahorita. No, yo me acuerdo que abrazo a Ricky y le digo, bro, no puedo creer lo que estamos haciendo, o sea, ya de por sí, ese proyecto, más allá del Grammy, más allá de todos los streams, lo que sea, el hecho de yo estar parado ahí, viviendo eso y viéndolo de la manera que, porque pudimos haber hecho esto que se pareciera a Venezuela en México o en Colombia o en otro lugar, pero el haberlo hecho ahí, que aparte después de los tres meses, todo el crew terminó sintiendo que ese proyecto no era de Mauro y Ricky, sino que era del crew, todos sentíamos que era importante lo que estábamos haciendo, o sea, sabíamos que más allá de, ah, que este es el disco de Mauro y Ricky, que vamos a hacer los videos del disco de Mauro y Ricky, sabíamos que lo que estábamos haciendo en los videos, que no era un video donde estábamos tratando de hacer Venezuela parecer Los Ángeles o Venezuela parecer Nueva York para que sea internacional, queríamos capturar todo lo más local posible y que todos se estaban dando cuenta que esto iba a representar y que iba a generar una conversación importante, la responsabilidad del crew entero de decir, mira, nos llovió ayer y hoy es nuestro día de descanso, pero no pasa nada, vamos a hacerlo, vamos, y así días sin dormir, todo el mundo se puso la camiseta como no te puedes imaginar, dio la extremilla y más, me enorgullece mucho porque sé que este es el tipo de cosas que hacen realmente una diferencia, o sea, y que esto sí abre la conversación, que esto sí inspira, sí hace que carajitos, que piensan que desde allá no se pueden hacer cosas de pinga y que están esperando salir para poder lograr algo, que sí se pueden hacer cosas de pinga desde allá, el movimiento que está sucediendo ahorita de música venezolana local también es increíble, entonces, a mí me enorgullece muchísimo todo lo que está sucediendo ahora, yo siento que hay como un, se siente la efervescencia, se siente que está empezando como ese burbujeo de que va a empezar a hervir el agua y amo ser parte de eso, amo ser parte de la generación de artistas que somos ahora y orgulloso de mis compatriotas y artistas que están en la misma frecuencia que nosotros. Totalmente, y creo que cobra mucho valor cuando alguien se atreve como por primera vez, porque dar ese paso a la primera vez de ir y hacer esta producción sensacional, grandísima, tiene como demasiada fortaleza, porque eso es lo que tú decías, lo que inspira a los que vienen detrás y a que otros digan, saben que si Mau y Ricky pudieron, pues yo también le echo pichón y hago lo mismo. Quiero, porque no dejo de pensar en Marlene y en Ricardo, quiero saber cómo fue esa llamada, eso tampoco lo he escuchado, yo me imagino, como mamá, perdón, pero yo aunque me sienta de la edad de ustedes, carajito, yo soy una señora, mamá. Bueno, pero una, un poquito mayor que yo nada más, pero no parece. Mira, y yo no he dejado de pensar, coño, si a mí Joaquina me dice, digo Joaquina porque tengo dos hijas, pero Joaquina es la que está trabajando en esto, que va a hacer esto y yo no estoy de acuerdo y yo, o sea, estoy tratando de pensar con mi personalidad además bastante controladora y dominante que te soy. Coño, ¿cómo hago yo esa vaina? Entonces quisiera de alguna forma saber cómo fue ese momento, me imagino que Marlene se habrá quedado rezando, pero rodillas en el suelo y con tu papá. Yo creo que esa, mi mamá te voy a poder contestar, yo creo que mejor la pregunta en cuanto a qué hizo ella. Pero la llamada, quiero saber la llamada. Yo sí, para nosotros sí fue difícil porque nosotros toda la vida hemos sido tratados de como de honrar los deseos de nuestros papás o si nuestros papás no estaban de acuerdo en algo, nosotros pues, bueno, coye, no se puede hacer, pero llega un momento también en la vida yo creo que de todos los seres humanos también cuando uno tiene que empezar a tomar decisiones por uno, decir esto es importante para mí. Y yo sé que el miedo de una mamá o el miedo de una pareja, porque no solamente es de madre a veces, o sea, a mí me ha pasado, hasta dentro de mi propia relación, que a veces mi esposa me dice, uy, quiero ir a, siento que me quiero ir a pasar una temporada en España. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No estás feliz aquí? ¿En esta vida que hemos construido juntos? ¿Sabes? O sea, ya de una vez uno siente que es como que un atentado en contra de lo que, y no, hay deseos personales de... Total, total. Mi esposa dice, siento que ya van a haber oportunidades para mí en tal vaina y yo tengo que saber que mi inseguridad a veces me pone tal, pero tengo que confiar que, bueno, en ese caso que mis mujeres van a volver y que nos vamos a ir, o yo voy a decir, bueno, yo hago mis maletas también y nos vamos a España juntos. Sí, es como respetar la individualidad de cada uno. Y si yo no iba porque mi mamá me decía que no, te aseguro que me iba a arrepentir. 100% yo creo, pero qué grande Marlene, qué grande, no puedo dejar que... Jamás lo máximo. Pero ¿cómo fue esa llamada? Quiero... Bueno, yo recuerdo... La primera llamada, ¿se acuerdan? Ah, desde Caracas. Sí, o sea, yo me imagino, es que, te lo juro, Ricky, ustedes están hablando y yo solo estoy pensando, ya va, se montó en el avión, llegaron a Duarte. No, todo era, ya llegábamos a... Hicimos un esfuerzo muy heavy en reportarnos muy seguido. Muy bien. Para que bajaran un poquito los nervios. Me acuerdo que nos mandaron unos mensajes, nosotros, claro, le íbamos contando todo también desde lo que estábamos viviendo, porque aparte, sí. Está bien todo lo de que ellos les daban nervio y miedo, con toda la razón, pero ellos sabían que lo que nosotros teníamos que vivir era muy personal, muy nuestro y muy importante. Entonces, claro, nosotros le íbamos contando, mamá, no puedo parar de llorar, que es esto que estoy sintiendo del orgullo tan arrecho de ser de la, 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 la. Ay, qué lindo. Y ella, estoy seguro, y mi papá también, sentir que cool que mi chamo esté sanando todas estas cosas que tenía que sanar. Bueno, tres semanas más tarde, mi papá vino. Yo sé, claro, y los llevó a conocer todos sus lugares en Maracaibo, y también fue espectacular, me imagino, para Ricardo, pero eso es algo que hablaré. Tampoco paraba de llorar. Y él estaba negado a ir, y después que nosotros volvimos de la primera vuelta, fue que él nos dijo, y qué pasa si soy yo el que se los enseña, porque mira. Qué lindo. Nosotros necesitábamos ir a, yo siento que a nosotros los venezolanos nos pasa también que, como todo lo que hemos vivido en los últimos 25 años ha sido una vaina tan fuerte y tan presente, muchas veces también eso se convierte como que en el único como tema de Venezuela del que uno conversa y uno habla, ¿no? Sí. Y uno lo ve como desde afuera como esta vaina que está allá, y cuando de repente haces Zoom y ves que hay personas, hay tal, hay gente que todavía está yendo al colegio. Gente que nunca se fue. Criando a sus chamos que están tal, que están emprendiendo, que están buscando hacer tal cosa, gente que obviamente también que la pasa muy mal, gente que está pasando trabajo, gente. De todo. Bueno, de todo. Ahí te das cuenta que esa gente que está ahí también nunca, como que nunca había dejado de estar, y uno como que siente que... Que todo se paralizó. Que como que todo se paralizó. No, no. Entonces tú llegas y dices, wow, esta vaina que esto, la música que están haciendo aquí, o esto, o el tipo de trabajo que se puede hacer en Venezuela. Yo cuando nosotros empezamos a hablar de esto, yo jamás me imaginé que íbamos a poder hacer el tipo de película que hicimos allá. Increíble, espectacular. Y el talento que hay en Venezuela. Y los actores. Todo. Los actores que hay en Venezuela. Los modelos que usaron. Demasiado. Fue muy... Todo el mundo como con una, primero, un profesionalismo ridículamente increíble. Así somos. Así somos. Todo el mundo con una ganas de trabajar de... Con una alegría. Ah, y no. Y recursivo todo el mundo. Entonces no... Así somos. Resuelvo, carajo. Entonces cuando uno se enfrenta a eso, volviendo después de tantos años, que tú dices, ah, pero a mí la gente no me había contado que la gente aquí es así de alegre todo el tiempo, Marica. Así somos. O sea, que tú llegas y vas a una panadería y te dicen, que mami, rey, que te llevo... Y esas, esos detallitos es que lo que para mí, lo que más orgulloso me hace de sentirse, o sea, de sentirme venezolano, es lo que más orgulloso me hace. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió de ustedes como seres humanos, no como cantantes, como compositores? ¿Qué cambió de la vida de cada uno que puedan compartir? Algo que soy, tengo, hoy tengo esto que antes de Venezuela o de reconocer Venezuela no tenía. Yo me siento más, yo me siento más seguro de mí y de quién soy. Ya, con eso. Y porque eso es, eso es, y me emociona porque es, es, uno no sabía eso hasta que fuiste, porque llegas, y a veces a mí me da culpa hablar de esto porque es un tema súper sensible y hay gente que le duele mucho cuando, cuando, cuando gente habla o bien de Venezuela o de que la pasó bien porque hay mucha gente que la pasa muy mal, entonces por eso me da sentimiento y me da, y me da mucha vaina hablar de esto, pero era una cosa que nosotros necesitamos vivir personalmente. Y eso capaz ahí fuimos egoístas en no pensar en si este es el mejor momento para contarle esto a mi mamá o para nuestro público o para el pueblo de Venezuela o para, sino es que nosotros necesitamos vivir algo para sanar muchas heridas que teníamos desde muchamos. Entonces, lo que nos ha regalado este álbum y este regreso a nosotros es sentirnos más seguros de quiénes somos y orgullosos de quiénes somos, de que no es que tengo que ser más gringo para pertenecer a esto o tengo que, que se me esconda menos el inglés para parecer más tal, ¿no? Yo me merezco llamar, llamarme venezolano y estoy orgulloso de ser un exportador de música de mi país y saber que lo que estamos haciendo a la gente le importa y hay alguna gente que no le importará, pero hay que hay una gente que sí le importa y eso es, y eso para mí me lo regaló toda esta etapa, así que, nada. Mau, a ti. Mira. Ya con eso que dijiste, ya después de eso. Ya eso hago retweet, hago retweet porque obviamente también lo viví y lo sentí, pero también ser papá te da unos, como unos lentes distintos de todo, ¿no? Entonces, a mí me daba, como que un poquito en mi pensamiento antes de ir y durante el viaje, yo pensaba muchas cosas. Obviamente uno se siente a veces culpable de irse porque tienes allá a la familia y uno, pues yo la verdad te la paso increíble. Entonces, a veces uno sentía culpa de decir, uf, yo acá pasándola increíble y mi familia lejos, ¿sabes? Hay como una, hay una división ahí que uno no sabe cómo manejar. Y al mismo tiempo yo pensaba que yo quería que mi chamo, cuando tuviese esa capacidad de entenderlo, sintiera ese orgullo por su padre por haber sanado y vivido eso. Que también yo sentía que al sanarlo yo iba a poder darle aún más a mi chamo como persona, como papá, como todo. No solo por los recuerdos tan hermosos que yo iba un poco como que guardando en la mochila nuevos de míos con mi país, sino también como herramientas nuevas de yo saber cómo explicarle ciertas cosas a mi chamo. Volver a Venezuela me dio otro nivel de compromiso también y otro nivel de entender. Sabes qué es lo que sucede en mi país y por qué luchamos por todo lo que luchamos, ¿sabes? Es muy hermoso. Y también poder verificar y corroborar que somos tan alegres, tan simpáticos, tan talentosos, tan profesionales, tan recursivos, como acabas de decir, es increíble. Mira, bueno, el que no haya tenido el honor y el placer de ver Hotel Caracas, vayan a ver y a escuchar el álbum completo, se les descargan el playlist, lo suben a Spotify y lo ven por todos los lados porque vale la pena. Además, los seguidores que no son venezolanos es una bonita forma también de conocer Venezuela a través de la música. Espectacular. Se los recomiendo que no haya ido, vayan. ¿Cómo es una mesa de los montaner? Inmensa. Aparte de eso, digo yo, ¿cómo se hace para no hablar todo el tiempo del trabajo? Porque están todos relacionados, todos en la industria. Camilo, Evaluna, tu papá, Marlene, o sea, están todos como Alejandro, tu otro hermano, Héctor. Están todos en la industria de alguna forma y me preguntaba yo anoche, ¿cómo será esa mesa? ¿Tienen una suerte de código de que hasta aquí no llegamos o esto no lo hablamos aquí? Sí, sí tratamos de, llega un momento donde nos estamos dando cuenta que estamos en el almuerzo y solamente hablando de tal cosa y capaz y ya, o sea, las chicas, porque por más que mi mamá también, o sea, está súper empapada de esto y todas nuestras chicas también, pero claro, cuando estamos en el almuerzo de lo que quieren hablar y Evaluna pensando por Evaluna, o sea, como, hey, vamos a hablar de otra cosa, o sea, nosotros vamos a estar hablando de, entonces hacemos un esfuerzo consciente de hablar de otros temas. Sí, porque debe ser difícil, ¿no? Porque no es un trabajo normal, no es como, ¿sabes? Ah, bueno, pero ¿cuántos clientes llegaron hoy tal y mira y se pagó tal cosa? No, no es eso, es como, es tan pasional y es tu vocación. Y fulanito de tal me hizo esta cochinada, tú puedes creer, y como todos conocemos a los mismos personajes, tú puedes creer que tal persona de tal compañía de hijo tal vaina, no, bueno, pero eso es lo de menos, porque a mí me acaban de decir no sé qué, no, a ver, y a este pana viste lo que le hicieron, ¿no? Ajá. Durísimo. Pero tienen código. También incluso, incluso hablamos, claro, cada uno tiene su proyecto. Total. Entonces estamos nosotros haciéndote el Caracas, pero al mismo tiempo está Montaner en lo suyo, Camilo haciendo cuatro, evalúnelo, ¿sabes? Entonces, cuando terminamos de hablar de Hotel Caracas, ahí ven, hablamos de, hay mucho tema de conversación y siempre hay algo pasando. Es más, hay momentos donde, como hay tanto pasando, que de repente se nos olvida contarnos ciertas cosas y hasta a punto de salir y es como que, vamos, ¿cómo no me contaste? Y uno se siente un poco como arrecho y uno dice, espérate, chico, pero ¿cómo no me contaste que estabas haciendo, no sé, esta colaboración que tanto te soñaste? Y ese tipo de cosas pasan. Total. Porque estamos siempre hablando de música y es divino, porque gracias a Dios siempre hay tema de conversación. Claro. Si es un poco monotemático la cosa. ¿Han tenido que hacer como sus time out, como sus reglas de alguna forma también o no está establecido? No está tan establecido, pero a mí sí me han, por ejemplo, mi esposa sí me ha dicho, vea, chicos, hablamos de otra cosa, ¿no? Y nos cuesta, es la verdad, nos cuesta full. Mira, y el tema de los Grammy, ¿les quitaba el sueño? Porque hay varios tipos de artistas o tal vez de sentimientos de artistas, hay artistas y a mí me encanta, mis podcasts favoritos son los que, en los que hablamos de la música, porque bueno, a través de Joaquina pues estoy metida de alguna forma y aprendiendo y me gusta mucho y siempre les hago esta pregunta, porque hay artistas que de verdad no les quita el sueño o a lo mejor hay otros que tal vez lo usan como una coraza, no, no me importa, pero en el fondo me importa. Y hay otros que toda la vida soñaron con un Grammy y llegó el momento, ¿en qué punto están ustedes? Mira, a mí la validación me gusta, o sea, si me das la opción entre no estar nominado y estar nominado, prefiero estar nominado every time, o sea, por supuesto, entre ganármelo y no ganármelo, yo pararme aquí y decirte, el Grammy da igual si me lo gano o no me lo gano, eso es mentira, porque cualquier persona, porque por más que no le importe tanto, si a ti te dice, mira, a mí no me importa el dinero, pero quieres un millón aquí, cash ya, o no, no, es que no me importa el dinero, igual prefiero el millón, por más que sea desapegado de la plata. Lo mismo, nosotros no, nunca hemos perseguido lo de las nominaciones, aquí tenemos tres nominaciones, antes creo que nos han nominado cuatro veces antes, en el 2017 para Best New Artist, Best New Artist y Song of the Year, que había un montón de, oh my god, todos están ese año, Rosalía, nosotros, Yatra, Ciencio, Sofía Reyes, Vicente García, no me acuerdo qué, ganó Vicente, y se tan gana creo también, puede ser, sí, era, y nada, todos, estábamos ahí, y todos ahí, bueno, Vicente creo que estaba por allá y creo que Yatra también, Vicente estaba por allá porque fue el que ganó, lo querían cerca, Bueno, ya vamos a ver, si nos ponen cerquita, hay chance, si nos ponen el culo, ya decimos, no, esto no va para el baile. Bueno, no necesariamente, porque a veces los ponen a todos juntos, pero a Vicente lo pusieron aparte. Estaba un poquito aparte, sí. Bueno, no me van a creer que yo, cuando fui el año pasado con Joaquina que ganó, Estaba aparte. No, cállate, estábamos todos juntos, pero yo, obviamente de la televisión. Que pillaste, pillaste la cámara, ¿qué? Cállate la boca, no, en un punto, ahí estoy, yo nunca lo he contado, pero bueno, el podcast no es mío, así que voy a hacerlo rápido. No, pero me encanta. Estábamos todos juntos. No, por favor, tómanos. Bueno, más bien el podcast es tuyo. Y yo, y yo le decía, yo tenía a Joaquina preparada porque honestamente, y se lo juro, yo, yo, jurábamos que no iba a ganar, era muy pronto, la verdad es que lo ganó pronto, lo ganó rápido, honestamente. Pero increíble. Increíble, fue, no lo esperábamos, lo juro por Dios, no lo esperábamos. De hecho, ni siquiera la nominación la esperábamos. En fin, pero, perdón, zorra vieja, yo veo las cámaras, yo estaba puro pendiente, cállate, Mau, Ricky. Y las viste. De las cámaras, no, escuchen esto. Yo decía, ¿dónde está? Hay una grúa, tenemos una grúa al lado, yo veía la grúa, y yo, cuando yo veía que la grúa se posicionó. Pero y eso es cuando ya estaban diciendo. No, antes, eso fue antes, pero en un punto pasaron a unos nominados a otro lugar, y yo dije, aquí fue. O sea, porque lo pasaron hacia adelante. Y tú dijiste eso. Y yo, claro, obvio, ganaron. Porque, es que, imagínate todos los años de uno en televisión. Sí, los movieron, los movieron. Los movieron, el director los mandó a mover. Por el tiro de cámara. Estaban en el tiro de cámara. Y yo dije, yo lo que quería era que se acabara. Acabara. Claro. Porque, porque ese momento, coño. Claro, claro, claro. Es una, lo que acaba de decir, es una puta agonía, perdón. No, pero, o sea, no tiene nada que ver con confianza, no, claro, no, no, no. Y yo decía, que se acabe esto, ya está, por favor, que se acabe. Entonces, mueven a la gente y luego la vuelven a mover para la gente. De regreso. Sí, de regreso. Entonces, ahí te confundió todo. Ya no tengo ni idea. Y ahí fue. Pero, ustedes lo sufren así. Eso era. O sea, que no es que ya habíamos estado nominados antes cuatro veces, no nos habíamos ganado ninguno de las cuatro, y esta es la primera vez que un proyecto nos nominan tres. Pero, este yo creo que fue, de todos los otros años, este fue el único donde sentíamos que si quedaba nominado, de alguna u otra manera, era un win para Venezuela. Entonces, sí hicimos, o sea, como toda la fuerza de, por favor, que lo nominen, que lo nominen, que lo nominen, porque sabíamos que podía significar algo. Y en este caso, claro que me lo quiero ganar, porque quiero poder pararme ahí y poder decir lo que quiero decir y poder dedicarse a la Venezuela y al cruz de las dos. Y eso va a pasar. Es que para Venezuela, y por eso yo insistí tanto en hacer este podcast hoy, porque yo siento que es una victoria para Venezuela, para los venezolanos. Imagínate lo triste que sería, que no. Sí, puede ser. No importa. Puede ser, porque no pasa nada. Fíjate, no pasa nada. Mira, sabes que, ajá, Mau, no importa. Fíjate que, la verdad, no, yo estaba más emocionado por la nominación que por ganármelo. Y no es solamente el decirlo, o sea, a María ganármelo, no es que quita una cosa, no le quita. Pero la nominación ya de por sí, primero que uno le saca mucho más provecho, porque uno tiene dos meses hablando de que nos nominaron y de que ya eso, de por sí es que, pues está dentro de los considerados. Total, ya es un honor. Ya, eso es muy cool. Pero también ya el día siguiente uno pasa la página de ganarse el Grammy. Y el día siguiente es ok, y ahora, pero aquí uno tiene dos meses de saborearse esto. Sí. Y de uno disfrutárselo. Guau, qué cool y qué recho esto que estamos viviendo. Pero... Sí, vale. ¿Me lo quiero ganar? Pero si quiero me lo voy a ganar. Obvio me lo quiero ganar. Y... Si no me lo gano, no pasa nada tampoco. Total. No, pero yo creo que Venezuela ya ganó. Venezuela ya ganó. Tiene muchos nominados este año también. Muchísimo, sí, con gran talento, hay mucho talento, pero Venezuela ya ganó porque trajo de vuelta a una de nuestras familias, orgullo nuestro, que son ustedes, de verdad, y los ha traído de vuelta, y para mí eso ya es una victoria enorme, que tantos hijos de tantas familias como la mía se vean identificados en ustedes, que no solamente fueron ustedes, con la irreverencia, con esas ganas de volver y de encontrar su identidad, sino que llevaron a Ricardo. Guau, me saco el sombrero. Bueno, Venezuela ya ganó, para mí, de verdad, no importa lo que pase la semana que viene, para mí ya siento que esto es como una victoria. Mira, Ricky, la mitad del álbum se la escribiste a Steph, más de la mitad, cállate la boca, ¿sí o no, Mau? Como las canciones. Muchas, sí. Como siete. Es que son, es que sí hay muchas cosas muy, este álbum es el más personal de todos los que hemos hecho, y yo creo que antes buscábamos, creo que algo que nos ha dado este álbum también es darnos cuenta que mientras más personales somos, más conectamos con la gente. Y antes, nuestro enfoque estaba siempre en más, 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 y ahora está en mejor, 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 mejor. Y más profundo. Y más profundo. Entonces, porque el más, 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 es una carrera que no puedes controlar. El mejor, 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 mejor está en ti. Total. Entonces, sí, a mi esposita le escribí muchas porque aparte de que es, nuestra historia a mí me encanta y es, es muy fácil escribirle a ella canciones. Siento que no hay, hubo como un cambio en nuestra manera de hacer música porque antes buscábamos simplificar cosas de lo demasiado personal, o sea, si antes, o sea, el, eres igual a Tokio, la de la casa de papel, si también tuvieras novio, yo también quisiera ser él, antes capaz y no hubiese dicho, porque pasa a las mujeres que son, que no se parecen a Tokio, ellas no se van a sentir relacionadas con la canción, entonces mejor, digamos algo un poquito más genérico, para que no, y ahora es tipo, vamos a lo súper específico, a lo súper detallista, a lo súper. Pero por, pero un poco porque sale así, o sea, tampoco con necesidades, es más como por contar la historia exactamente. Sí, de querer ser personales, porque antes éramos más genéricos al escribir canciones, o sea, antes era más, ok, pensemos que esto es quien sea en una fiesta, que está entrando una persona, para que dos personas cuando escuchen esto se puedan. Que se conocen, se enamoran. Y esto es tipo, que la gente cuando escuche el álbum pueda conocernos a nosotros muchísimo más, y verse identificado dentro de las historias que estamos contando, porque al final tampoco, o sea, nosotros hacemos música por y para nosotros, por expresarnos y todo eso, pero tenemos claro que al sacarlo y ya al tomar esa decisión de que esto pues sale al aire, a la gente, pues va a haber gente o no, pero por lo general últimamente sí va a haber gente que conecte con esas cosas y con lo que contamos, porque al final todos estamos en momentos distintos, en situaciones distintas, todos estamos o enamorándonos o desenamorándonos o etcétera, pero todos vivimos cosas parecidas. Y cuando algo es auténtico, es imposible que la gente no conecte con eso. Y si todavía no se ha visto como que el fruto masivo de la conexión de la vaina tiene más que ver con la exposición que ha tenido eso, que con el eso. ¿Me explico? 100%. Y esta industria trata de hacerte sentir que uno tiene que adaptar el music to the business instead of the business, the business to the music. Exacto. Si hay artistas viendo del otro lado, mientras más auténtico eres, mejor, that's what's going to make you connect de una manera mucho más profunda con la gente. Total, y por eso es que el culo y todo eso en contra de lo que Ricardo Montaner decía, que eso también te escuchaba. Sí, mi papá no decía culo en las canciones, pero a mi papá te aseguro que ha dicho la palabra culo y que el culo a mi mamá le gusta, te lo aseguro. Por supuesto que sí. Pero esa parte también la contaban en alguna entrevista que Ricardo como que no le gustaba al principio o como que resintió un poquito de alguna grosería. Varias canciones nuestras que hemos sacado, él ha luchado por lo que nosotras. Pero te digo algo, pero ninguna de Hotel Caracas. Ninguna. Era, ponte en mi mala, sufrían con mi mala, sufrían. Desconocidos con la cagamos. Porque esa fue, mira, y trató de que quitáramos la cagamos a desconocidos. Y cuando tú, a ver, cuando te llama Ricardo Montaner, Ricardo Montaner que además sigue estando vigente en la industria de la música, una vaina loca. Sí, muy arrecho. Porque hace poco fui a uno de sus últimos conciertos acá en el Cassella, esa vaina es que cambia de nombre todos los años. Exacto. ¿Cuál era la compañía que la compró esta vez? Y, wow, increíble la voz. Bueno, digamos, una persona que sigue estando vigente. Cuando Ricardo Montaner te dice, no hagas esto que por ahí no es. Chamo, qué miedo, Mau, ¿no les da miedo? De chiquito es un poco más, sí. Ya hoy en día no lo dice tan... Si son groserías, yo la verdad es que no creo que eso cambie nada, ¿sabes? No creo que la canción se pegue más o menos o conecte más o menos si dice o no dice culo. Exacto. Pero aparte, si nosotros estamos tratando de ser genuinos con quienes somos, yo digo la palabra culo y digo la cagamos, yo no digo, ay, la embarré, ¿sabes? Yo jamás diría esa vaina. Exacto. Entonces, y la verdad es que no solo yo, toda la gente que me rodea hablamos así. Exacto. Y sí, soy grosero, bueno, entonces te vas a caer con el culo yo, pero así soy yo, entonces... Y así es mi música, porque quiero ser auténtico y lo que hablabas, ¿no? Con estar desde esa forma. Y al final mi papá también, ¿sabes? Y cuando nosotros le decimos, bueno, papá, pero ajá, yo digo esa vaina, bueno, sí, chico, pero vale, como lo vas a poner en una canción, papi, si yo estoy hablando de mí. O sea, no, si estuviésemos hablando de ti. Pero ya con Hotel Caracas ya se le... No, y él le encanta, tú lo ves. Él se entregó de culo, sé mucho de alcohol. Esa es su favorita del álbum, yo creo. ¿De verdad? Y ahí lo ves cantando, yo lo veo y dice culo, con toda... ¡Qué lindo! Le encanta, la verdad, de hecho... Se las sabe todas, te podría decir. Y a cada rato, esto me da mucha ternura, a cada rato, ponte, cuando mis papás se van a Samaná, ¿no? A descansar, vaina. Nos mandan todos los días como un video de su plan de la tarde, ¿no? Ay, no. Que están así como tomándose algo ellos dos, así medio en plan date. Románticos frente al mar. Románticos frente al mar. Sé mucho de culo, sé mucho de alcohol. Escuchando de caracas. Sí, ahí estamos, qué bolas de álbum nos hagan así. Lo pongo de principio a fin, no hay ni una que me salto. Pero es que es verdad que está buenísimo el álbum. Y eso, claro, les da mucha ternura también. A mí me da felicidad que se lo gocen y que les guste... Ojo, habrá ocasiones que no les gusten tanto, obviamente. Pero es que siempre en un álbum, a todos nos pasa que una canción te gusta más que otra. Totalmente. Puede ser, sí, claro. Y hijos para Ricky y Steph, segundos para Mau. ¿Cómo vamos en eso? Bueno, Paja y Mau están más cerca de tener un segundo que yo un primero. Yo no sé qué tan cerca esté yo de tener un segundo. Yo creo que tú estás más cerca de tener el primero que de yo tener el segundo. Ah, eso es como que es primicia, porque yo no he escuchado desde ninguna parte. La verdad no estoy cerca a nada. O nadie es tan metiche como para preguntarte. No, 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 todo el mundo me pregunta, pero no tenemos... Ahorita no estamos en planes de Sorita. Está bien. Estamos más bien pensando en el próximo bebé que hagamos musical. Musical. Claro, que también les iba a preguntar, quiero saber de eso también. Hoy yo hablaba con Sara, de hecho, hoy decíamos... Vértale yo, o sea, es que estamos muy felices. Qué alegría, gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, mi chamo no puede ser más bello y no puede ser más dulce, no puede ser más todo y me lo estoy gozando como nunca antes me he gozado nada, ¿no? Entonces también yo digo, bueno, también es cierto que trae... O sea, es peludo ser papá. Y es... Mucho. Y trae mucho trabajo, muchas cosas. Responsabilidad. Y finalmente siento, después de dos años, que estoy ya como un poco más... Suelto. Suelto y, ¿sabes? Sin tener tanta dificultad. Entonces... ¿Empezar otra vez? Sí, no estoy ahorita como para volver a no dormir. Estoy ahorita como para por fin ver si estas ojeras se me empiezan a absorber. No, cuáles ojeras están bellísimos. Se me empiezan a normalizar. El próximo proyecto musical, ya sé que estamos todavía saboreando Hotel Caracas, pero ¿por dónde va? Ahorita vamos a hacer... Vamos a continuar el universo en el que estamos en Hotel Caracas y vamos a estar sacando... Se va a llamar La Llave, que es como un... Eso sí es primicia. Que es como un... Una serie de canciones que siguen en el universo de Hotel Caracas. Va a salir una que se llama Libélulas. Si esto sale el domingo, ya habríamos... El domingo lo anunciamos. Lo anunciamos el domingo. Así que el jueves sale Libélulas. Cuando arranca el Grammy, está ya saliendo la canción. Y es especial porque mira, de hecho te voy a enseñar la intro del tema. Primicia. Porque creo que te va a gustar mucho. Porque hay una leyenda, pero literalmente leyenda viva, que arranca el tema con nosotros. Esta canción iba a ser parte de Hotel Caracas en un momento. O sea, estuvimos a punto... De meterla de último momento. Porque fue la última que nació ya cuando estábamos masterizando y tal. Como que la metemos, no la metemos. ¿Hicieron video en Caracas? No, este ya no alcanzamos a eso. Entonces por eso también no lo metimos en Hotel Caracas. Porque fue como... Le hicimos todos los videos, ¿qué hacemos? Bueno, no estaba tan cool decir, bueno, esta no. Esta no, entonces, bueno. Esta es la que abre como lo próximo. A ver. Lo próximo, pero es parte... Es como un deluxe. Es un deluxe. Es como, le decimos spin-off. ¿Tú sabes estas? Spin-off. Bueno, esa es la frase... Oh, my God. Esa es la frase spin-off. Esa es la que no... Le pedí una frase y me la van diciendo de una vez. A ver, no sé qué es. ¿Tuviste Breaking Bad? Para que la escriban. ¿La serie Breaking Bad? ¿La viste? No. Pásame el piso. Ok, déjame buscar otra. Es como ponte tú... Si tú viste La Casa de Papel. Sí. Y después hicieron una vaina de Berlín. Sí. Bueno. Berlín es un spin-off. Es el spin-off de La Casa de Papel. Oh. ¿Sabes? Mira la vaina. Sí, ya. Tenemos unos pocos minutos para terminar. Mira la vaina. Hablamos mucho, peluche. Escucha la intro. Ajá. Mira. Qué emoción. Esto es real. Esto es real. No dice nada que no nos haya pasado. Aguante. Esto puede funcionar. Un, dos, tres, y... ¿Ese te arrancó? No identifico. Es el Puma. ¡El Puma! ¡Coño! ¿Ese? Estás... Cállate, el Puma. Claro, pero ponlo otra vez. Yo sé lo que hicimos fue... No, no, ponme otra vez. Perdón. Perdón. Escucha. Claro. Esto es el Puma. Esto es real. Claro. Esto es real. No dice nada que no nos haya pasado. O antes, esto puede funcionar. Muy bien. Entonces, y aquí arranca la canción. Entonces, era lo chévere de esto. Nosotros en el álbum hicimos eso varias veces. Lo de Montaner, está Beto de Ragua, está María Becerra, como en el álbum escondido. Está tu hija. Borat, está tu hija. Sí, es verdad. Y en este caso dijimos, bueno, ¿a quién invitamos para la intro? Para que parezca que esta... Porque la canción suena como si fuese una canción como de los 60 o de los 50s, no sé qué. Y dijimos, ¿cómo hacemos para conseguir que esto parezca como si fuese un sample de una canción de antes? Y bueno, me atreví a escribirle al Puma porque nosotros habíamos... Disculpa, yo pensaba que era un sample. No. O sea, ¿eso te lo hizo el Puma a ti, a ustedes? Ah, no, yo juraba que era un sample. No, no es un sample. Esa es una melodía de la canción que hicimos. Entonces, lo chévere es que parece que nosotros agarramos una canción del Puma y la... Pero no. Esa es una canción nuestra que le dije, oye... Exacto. Entonces, yo le escribo y le pido el favor a ver si podía venir, que para nosotros sería un honor. Escúchate esto. Entonces, el maestro llega con su mujer, la disposición que no te puedes imaginar. Es que es lo máximo. Y aparte, Virgo. Bello. No, estupendo. Reggio, reggio, estupendo. Estupendo. Llega, se sienta, listo para grabar con el micrófono, listo. Y el tipo del estudio, Carlos, el ingeniero que nos ayudó a grabar y el Hotel Caracas también estaba... Yo ya entraba y salía del estudio. Y yo hablando con la esposa... Que es duro, aparte. O sea, no es que te digo, no, es una... No, Carlos es... O sea, yo hablando con la esposa, yo había ido solo. Era yo, Carlos, la esposa y el Puma. ¡Ay, no! Y el Puma en la cabina y yo hablando con la esposa así, yo viendo como el pan iba entrando y saliendo del cuarto y yo viendo, ya sé, mi cabeza diciendo, aquí han pasado 17 minutos, este pan entrando y saliendo, el Puma sentado allá. Yo hablando aquí y todos pensando, ay, entonces, ay, claro, que no sé qué. Y ahí seguía entrando, saliendo. Carlitos, bro, espérate, mi hermano, que no me... Espérate, lanza un cable, agarra, no sé qué. Bueno, resulta... Nunca funcionó. Había un problema de... En ese momento no se sabía qué carajo era, pero fue un problema de tensión en el estudio, que no llegaba la suficiente tensión para prender el micrófono. No sonaba nada. El Puma fue. Le dije, bueno, yo puedo volver el jueves, dice el Puma. El Puma se fue a su casa y volvió a los dos días. No vale, qué grande. A grabar la vaina. No vale, qué grande. Por favor. Llegó, pero eso sí, llegó y eso estuvo cinco minutos, la pasó dos veces. Esto es real. Te vayas a su casa, que usted la partió. Háblame de cómo canta. Por favor, increíble. La personalidad y nada. Guau. Fue muy bonito. Entonces, este spin-off tiene esta spin-off que todavía no sé cómo coño se dice, saben, en español. Así es, spin-off. No, yo sé, pero es primero que... Dímela, dime. Un spin-off. Ellos van a hacer un spin-off. Exacto. El spin-off es como si fuese una historia paralela, como una historia paralela o no, o el... Un derivado del... Ok. Sí, ¿verdad? Una historia atada. Una historia atada. Porque no es... Porque también existen las secuelas o las precuelas y todo eso. Esto es como a veces hacen en las películas las precuelas. Una historia atada de Hotel Caracas que se llama La Llave. Sí. Porque nosotros hemos estado... ¿Tú tienes la llave de Hotel Caracas? ¿No la tienes? Sí. No. Yo creo que tengo una ahí en el bolso. Vamos a darle. Ay. Ay, no. Chequea si hay una. Y es muy emocionante. Si no me la debes, porque yo soy mega fan. ¿Si hay una o no? Ay, no importa, no, no importa. Es muy emocionante. Porque al final, nosotros con Hotel Caracas, algo que me ha gustado muchísimo, es que nos hemos tomado muy en serio todo el tema de crear el universo. Entonces, no es solamente las canciones y ya, y los videos, sino que aparte de eso, hemos desarrollado toda una estética. Por eso los trajes, por eso hoy no nos traemos los trajes. Pero les quería preguntar también de los trajes, ¿de quién fue la idea? Tengo que apurarme porque ya estos chamos se van hoy de viaje para Uruguay y estamos aquí ya casi que... No te tienes que apurar nada porque yo te cambié la fecha porque yo me enfermé. No importa, no importa. Y estamos pasando muy bien, yo no estoy... No, pero es que nos dieron... Peluche, Peluche me dijo 10 minutos. No, estoy en estresado. Y estoy como... Bueno, los trajes. Bueno, sí. Fue nuestra... Nosotros queríamos hacer... Queríamos asegurarnos de que tuviera un antes y un después la estética de este álbum. De que no se sintiera solamente como uno más visualmente y ya. O sea, la decisión, te digo la verdad, de tomar, de usar los trajes fue, lo tomamos, la madrugada ya finalmente, casi antes de si íbamos a usarlos todo el rato o no todo el rato en los videos. Porque dentro del equipo habían distintas opiniones, o sea, gente de marketing o de managers que decían, los fans los van a ver muy adultos, no se van a identificar. Entonces, por eso es que los primeros dos videos de la vaina todavía no tenemos los trajes y después como que la seguridad, o sea, cuando empiezas a ver la vida a través de un propósito, a través de esa visión, ahí te llegan como que el traje. Pero, ¿de quién fue la idea? Mira, el traje, pero con el pantalón corto, los zapatos deportivos. Bueno, fue, la idea fue de Rick, que me dice, marico, ¿qué opinas si nos ponemos esto? Pero no fue hasta que nos probamos los trajes en la tienda, de hecho, el otro día probándonos trajes para los Grammys, yo le decía a Ricky, yo le digo a Ricky, wow, ahora me siento tan chill en esto. Y en ese momento era raro, porque nosotros jamás nos poníamos corbatas antes de eso. Y la corbata, ahora yo no me quito la corbata, ¿sabes? Cállate, ¿y van a ir así a los Grammys? Ay, no, y estoy soñando que llegue el día. Tiene una cosita extra. Y, me acuerdo, era claro, antes, al principio todo el look era hasta con zapatos de vestir. Y era cero nosotros, zapatos de vestir. Y ahí fue como que, no, 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 pongámosle unos converse, una vaina. Total, sí, mucho más cool. Y eso nos permita, porque recorrimos toda Venezuela en esos trajes. O sea, nosotros en el desierto, en el desierto. Y en Glock, y en Glock le pusieron a todo el mundo. ¿Dónde grabaron? Ah, ahí tienen que ir. En Adícora, en Los Médanos. Ah, en Los Médanos de Coro, Glock. Sí, en Los Médanos y en Adícora. Porque primero eran en Los Médanos y nos llovió. Y tuvimos que cambiar de locación, y de momento, nosotros pasando, fuimos, nos perdimos. En realidad, camino a la locación donde iba a ser. Nos perdimos y llegamos a Adícora, ¿no? Guau, qué buena perdida. Todo el cruz faltaban, no, ¿a dónde están? No, faltan como tres horas para que llegue todo el mundo. Y fue como, bueno, aquí hay como una posada. Dijimos, vamos a bajarnos. Yo ya vestido de traje, pero bueno, nos cambiamos, nos bajamos, y nos comimos unos pataconcitos, unos tostones como, ¿cómo es que le dicen? Que son los tostones que tienen la salsa rosada y la, bueno. Esos son los patacones, lo que... Sí, pero es muy, muy... De ahí, sí, con salsa rosada, sí. Y queso, salsa rosada y quesito. No sé si es repollo, no sé qué es, pero bueno. Y nos sentamos ahí, y en todo eso, de repente, Daniel Durán dice, pero tal vez, pero chico, ahí en ese estacionamiento donde hacen tal festival a veces, se ve súper bien, y se ve súper plano, se ve no sé qué cosas. Porque había llovido, entonces se habían pantanado todas las partes del desierto y tal, no sé qué, entonces ahí lo habíamos encontrado. Se me siguen ocurriendo preguntas. ¿Viene gente del grupo, bueno, Daniel, me imagino que... Sí, Daniel Basi. No, todos los productores, todos. Pero de Venezuela, gente que... De Venezuela viene, va a venir, si no me equivoco, la productora... Ay, que vive allá. Que vive allá. Guau, ay, no... ¿Es Alegna? Sí, Alegna viene, que me alegra muchísimo. Alegna, te queremos un saludo. Ay, qué lindo. No sé si viene Mauro. Yo no creo que viene. Creo que no, creo que solamente viene Alegna. Pero bueno, en todo caso... Es una presentación de todos, porque yo, si hay algo que ha sido bonito, es leer en redes, cuando salieron las nominaciones, etcétera, ponte... Esto es de balcón, no jodas. Nosotros los de coro, que estuvimos ahí sudando con los trajes, tal, eso es nuestro, no jodas. Por la nominación del blog, increíble. O sea, casi que de vainas se partían las rodillas, las vainas cayéndose en el video del blog. Todos vestidos en trajes, visualmente con los shorts. Con los ojos llenos de arena. Es muy... Nosotros queríamos causar un impacto visual con el tema que sabíamos que iba... Y con el tema de los trajes que sabíamos que iba a causar también rechazo a alguna gente también. Si tú lees, ponte tú. Tú vas a ver. Ahora me voy. Tú ves cualquier vaina de Telemundo, Univision, tal, la típica vaina que la gente que sigue esas cuentas son gente normalmente o de otra edad. Ricky siendo Ricky. Y tú lees los comentarios. Tú lees los comentarios. Y el insulto que es lo de los trajes con los chores. La gente no se lo... Estos payasos no están grandecitos ya para vestirse así. Y yo lo que pienso es, nuestra industria latina es un dinosaurio. Es un dinosaurio. Tenemos que evolucionar tanto. Mira, ¿y cómo manejan eso? Yo no quiero que se acabe esta tarde. ¿Cómo manejan eso? Porque ahí va otro tema importante. Wow. La exposición a través de las redes sociales y a veces esos ataques mediáticos que son fuertes y que ustedes también hasta como familia los han vivido. ¿Cómo lo manejan? ¿En algún momento les ha afectado muchísimo? O yo creo que más joven. A mí me pegaba un poquito más joven. Esto, por ejemplo, de los trajes. A mí no me pega, primero, porque sé lo acertado que fue. Fue muy acertado lo de los trajes. Te lo digo porque, tú sabes lo que es que, bueno, para ahorita Halloween, todo el mundo no está guiado vistiéndose de Hotel Caracas. Claro. O a mis conciertos que la gente vaya con los trajes. O sea, la gente va vestido de trajes de Hotel Caracas con chorcito y vaina. Es que fue un cierre del paquete. Sí, sí. Del paquete de creación del álbum. A mi esposa el otro día te conté, ¿verdad, amor? Que le dijeron, ah, no, es que yo soy la esposa de Ricky, de Mau y Ricky. Mau y Ricky, claro, los de los trajecitos. Y le dije, papi, si llegué a un carajo que no tiene ni idea que no me conoce y tal. Y dice, ah, el de los trajecitos. Ahí ya logramos el comité. El otro día estamos nosotros en Madrid, ¿no? Y estoy yo saliendo de una entrevista esperando que llegue el transporte que nos iba a buscar. Y de momento por allá se escucha. Ah, se parecen los trajes de Hotel Caracas. Y no con el acento venezolano, yo lo acabo de decir, pero se parecen los trajes de Hotel Caracas. Y me volteo y dice, ah, es que sí son ellos, ¿sabes? Y era una gente que es de una ciudad que ahorita no me acuerdo el nombre, pero es el que está justo en el límite de Portugal. Y que pensaba, o sea, antes de decir a Mau y Ricky pensaron, en Hotel Caracas, ¿tú sabes? Qué cool, arrechísimo, arrechísimo. Y creativamente también eso, la gente dejó de, creo que, entender de que al final todo esto es una expresión artística. O sea, esto está chévere que sea un negocio y que estemos en la vaina de opinar de todo el mundo, pero al final, si yo quiero ponerme un traje con chores, con converse y unas medias largas de raya, porque me sale de los cojones, yo me voy a poner eso. Total. Porque es lo que estoy tratando de expresar. Y de eso se trata el arte también. Y si tú ves, espérate, tanta gente vistiéndose igual, entonces estamos, coño, o sea, porque no hablamos de eso, porque no hablamos de que parecemos todos iguales. Pero en algún momento el ataque mediático les ha afectado como heavy, como fuerte, o de verdad lo han sabido? Yo creo que no, porque es que nosotros hemos estado, nos han dado durísimo, toda la vida nos han dado durísimo, pero yo creo que por eso, porque como nacimos en esta industria y nos dimos cuenta de dónde viene, y lo poco relevante que es también, o sea, la importancia que tú le das, si tú le pones peso a la vaina, crece mucho más. Me encanta que lo diga. Si tú lo súper ignoras, se disuelve. Se hace, hablan tanta paja de uno, a mí me han divorciado 30 veces, a Mau no sé qué cosa, al otro tal, a Valuna y a Camilo 45 cosas, a toda la familia que somos todos una secta, que somos todos, no sé qué, ese me gusta, ese es el comiquísimo. Ese creo que es el más repetitivo, y yo, es que no es mi podcast, pero, o sea, sí es mi podcast, pero no es mi podcast. No, que yo, yo, este cuento se los guardo para otro momento, pero el punto es, para ustedes, para ustedes, ustedes que van a criar a sus hijos, tú cuando los tengas y el tuyo, ¿a ustedes les gustaría que ese valor familiar que se ve súper poderoso en los montaneres se mantenga? Digo porque les dicen lo de la secta y todas estas hartas estupideces, a mi modo de ver, pero, digamos, ¿a ustedes les gustaría mantener esa tradición, que así lo siento, esa tradición de estar unidos, de trabajar en familia? 100%. Yo también te podría jurar que la gente, toda la gente que dice lo de la secta y tal, en su mayoría, te aseguro que quisieran tener una familia así, en el fondo, que ahorita capaz ahí se cagan de la nariz, claro que no, claro que no, pero después se van a llorar un poquito porque dicen la verdad que sí. Yo, lo que te iba a decir, que a los novios de mis hijas, yo les digo, ¿tú sabes Marlene? ¿tú sabes Marlene Montaner? Igualitica. Yo le digo, igualitica. Amo eso. Mira, yo te lo juro, pregunté a mis hijas, pregunté a Kiki Aguaki. Yo le digo, igualitica. Es más, ¿tú pretendes casarte con la hija mía? Porque a ustedes le dicen vainas que además es mentira que viven juntos, yo sé que no viven juntos, ¿verdad? No, en serio, todo el mundo jura que vivimos en una gran casa. Mira, ¿tú sabes lo que yo le digo? Yo le digo, yo sí te voy a vivir junto, puerta comunicante. No, pero es que mi mamá, ¿tú dices qué? Es que mi mamá sí quiere eso. Ay, mira, Marlene te amo. Mi mamá amaría eso. No te creo, de verdad. Sí. Perdón, perdón que grite, Marlene te amo. Claro que quiere eso. Es que yo me siento muy identificada con Marlene. Es que por eso te digo, o sea, lo de la secta tiene una connotación tan negativa, pero es de pinga, digo, o sea, si vamos a todos, está viviendo juntos, comiendo pancitos dulces y chao, marico. Y a ustedes les gustaría, juntos pero no revueltos, como que. Juntos pero no revueltos me encanta. Me parece muy cool. Por ejemplo, nosotros, la idea de, en algún momento, ahorita no es así, o sea, ahorita nosotros vivimos, yo, bueno, yo sí vivo muy cerca de Ricky, vivimos como a dos cuadras, ¿no? Y eso me encanta. Amo. Dos cuadras, todos en la misma urbanización, me encanta. Sí. O de repente ponte un gran lugar así frente al mar. Un gran lote, cada uno tiene su casa, eso me encanta. Con un estudio así en medio enorme. Pero tipo, buenos días, y yo como esposo. Buenos días, mamá. No, no tanto. Eso no tanto. Sí, de hecho, qué incómodo esa vaina. Pero te digo algo, somos, a mis papás tampoco les gustaría esa vaina. Total, ellos tienen su privacidad. A ellos les encanta que estemos todos cerquitas. Juntos pero no revueltos. Mi mamá lo que le encanta es eso. Puertas comunicanas. Allá está Ricky, allá está Ale, allá está Héctor, el Cristóbal, el Mau. Marlene y yo en un solo corazón. Al ser productora así, o sea, súper creativa, ama producir cualquier viaje, cualquier plan de todos. Entonces ella, por ejemplo, un viaje. Ahorita, nos acabamos de ir, ¿a dónde fue que fuimos? A Orlando a celebrar su cumple, ¿no? Bueno, esta casa, por cierto, no sé dónde carajo mi mamá consigue este tipo de lugar, pero una casa donde cabíamos todos. Qué lindo. Que es difícil porque somos muchos. Pero ella se las ingenia. Dieciocho cuartos. Ella lo logra. Y ella lo logra y la verdad es que se pasa muy bien. Total. Porque al final ella arma todo este plan, toda esta vaina juntos y es divino estar juntos. Y yo amo, de hecho, yo quiero que mi hijo crezca queriendo ser, yo amo pasar tiempo con mis papás. Ay, no. Y yo de chiquito nunca, eso nunca se me quitó. O sea, incluso en este momento raro de la adolescencia, yo nunca no quise estar con mis papás. Para mí era el plan cool, ¿sabes? Entonces... No me bajes de llorar, Mau. Bueno, pero es la verdad, chica. Y yo quiero eso de mi chamo, obvio. Yo quiero que mi chamo diga, no, 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 es que mi papá es la verga, yo quiero irme. Y, de hecho, yo irme de gira, ahora acaba de agarrar otro tipo de... Significa, porque yo sé que mi hijo va a ser como yo. Total. Que va a amar irse de gira con su papá. Yo quiero eso, o sea, yo me sueño. De hecho, ya lo vivimos y ya él se va a de gira con nosotros y en la prueba de sonido no nos deja probar sonido porque él quiere estar en el micrófono así. Apolo cantar. Apolo cantar. Y le digo, papi, esta vez... Apolo tocar, tocar batería. Y ya en la noche cuando me toca hacer el show, no entiende por qué él no puede estar en el stage, ¿sabes? Porque él no puede ser él el que está dando el show. Y te gustaría que se creciera, que se dedique a esto. Sí. No es para mí como... No es el fin de tu vida. Sí, no. Pero yo amo lo que yo siento con mi papá, por ejemplo. Y yo amo el bonding que tengo musical con él. Es más, amo esos años que fui su baterista. Y lo que nosotros sentimos estando en un stage juntos. Es lo que yo siento con Ricky todas las noches cuando cantamos. Lo que Ricky y yo vivimos musicalmente es algo que sin duda hace que nuestra relación sea algo que no sé explicar. ¿Por qué la música tiene esta habilidad? No sé por qué Dios decidió que esto iba a ser así, pero que la música une mucho. Y permite una conexión que es mucho más allá de lo que uno puede entender. Entonces, también, cuando yo estoy en el escenario con Ricky, no sé pocotón de gente, o ninguna persona. O sea, ¿sabes? Ambos lados. O cuando hay mucha gente, o cuando antes no venía ni una persona y de repente estaba vacío el lugar. Eso a uno lo une muy heavy. Totalmente. Con el hermano de uno. Y yo, mi momento preferido es ese con Ricky. O en el escenario, en el estudio. Es... Y yo sentir que en algún momento yo pueda vivir eso con mi chamo. O que mi hijo lo vea así, de esa misma forma, conmigo. Que pase pronto. Además, la vida pasa rápido. Yo tengo esa misma... ¿Sabes qué es bonito? Que ustedes tengan esa conciencia, aún sin haber perdido. Yo tengo esa conciencia muy a flor de piel, porque yo perdí a mi hermana de 18 años. Estaba buscando mi teléfono porque la tengo ahí en el protector de pantalla. Muéstramelo. Y claro, la perdí. Ella tenía 18, yo tenía 25. Luego, hace 10 años, muy fuerte. Mi hermanita chiquita. Mira, qué bella. Mi Valentina, hermosa. Y sigue siendo mi compañera. Y yo digo, ¿qué puede ser más lindo que vivir cerca de tus hermanos, de tus padres? Luego, hace 10 años, perdí a mi mamá. Entonces, yo digo, uno tiene la familia para quererla muy lejos. Yo entiendo que no quieran estar todos juntos viviendo en la misma casa. Está bien, porque uno necesita su privacidad. Pero qué bonito es, porque además el tiempo pasa tan rápido y es hermoso. Y lo felicito que ustedes, sin haber tenido pérdidas grandes, puedan verlo y disfrutarlo como lo hacen con sus padres. Y yo los admiro. Me encanta. Marlene y yo en un solo corazón. Amo eso. De verdad, me encanta. Y estoy súper feliz de haberlos tenido en el podcast. Siento como los ojos de peluche clavados aquí. ¿No se han dado cuenta que estoy que no quieren mirar? Estoy como así. Es que es una buena técnica que hay que quedar de la espalda y ya. Porque se van. Lo último. Ya esto sí es lo último. Comienza esta semana Los Montaner. Sí. Que hemos hablado de eso, ¿no? Sí, es verdad. Pero comienza. ¿Cómo se sienten haciendo el reality? ¿Les gusta? Sí, sí. Me encanta. Sí, de verdad. Sí me gusta. ¿Y cómo es eso? Cuénteme rapidito. Ese era el reality. A ver. A mí me gusta mucho ser el reality. Sí. Sí. Ah, pero ya va. ¿Para qué? Ya va Ricky. No, que Ricky, ¿qué pasó? No, a ver. No, Ricky, tú me ibas a decir Ricky. No, a mí me encanta ser el reality. Lo que pasa es que a mí, lo que no me gusta ser el reality es cuando después te mandan a hacer las entrevistas que uno tiene que después repasar todo lo que hiciste. Sí, es una vaina. ¿Sabes? Y te acuerdas que cuando vinieron a tu casa, que vinieron los policías. Me encanta que no sabe mentir. Me encanta que no sabe mentir. Es un fastidio. Sí, no. O sea, pero espérate. O sea, la gente va a jurar que tú odias esta mierda, ¿sabes? No, no, no. Porque dijo que sí. Yo amo, y yo amo lo que representa parte. O sea, yo amo, a mí lo que no me gusta es esa parte. O sea, la parte de la promo. La parte de la promo. Sí, que parece como promo. A mí me tiene persiguiendo hace una semana buscándome dos días que necesitan hacer entrevistas conmigo sobre esto. Y estoy pateando los dos días. La verdad. Estoy pateando los dos días. Y que estás haciendo un podcast de dos horas. Exacto. Mira, pero lo cierto es que este reality ha generado algo muy arrecho en la gente que lo ve, ¿no? También está la gente que no lo ve, que sin verlo, yo los comentarios que más amo son los de la gente que dice, y te lo juro, lo amo, que dice, la verdad, yo era uno de los que decía que es esta mierda de los montaneros no me lo va a ver y que un día por aburrido lo vi y no paro de llorar porque la gente no para de llorar o de reírse. Porque lo cierto es que esto, al final, es un reality show que muestra lo que es una familia, punto. Una familia que sí, pues nosotros en nuestro caso tenemos este trabajo, pero la gente se siente identificada full con la familia porque, aparte, los latinos somos full familieros. Y los venezolanos, o sea, es todo. Claro, la familia es todo. Lo que ha representado y lo que ha impactado a la vida de la gente profundamente este reality show es algo que... Es por eso que sí me gusta hacerlo porque sé que el resultado es importante porque sé que hay gente que se ha reconectado con la familia gracias a esto, sé que hay gente que le ha pedido perdón a sus hermanos después de 10 años sin hablar. Porque además ustedes cuentan y se abren y cuentan cuando han tenido problemas y cuando o sea, cuando han sentido, que eso ni lo tocamos, pero temas hasta con Camilo, que si les pasó algo, o sea, es lindo eso, hermoso. Esa vulnerabilidad abre a que la gente se sienta identificada. Y se atreva. Pero lo que, claro, pero así el hecho de decir, abrir mi vida, que la gente pueda opinar de lo que, de la decoración de mi casa, hasta eso, ¿sabes? O sea, o de lo que sea, sabes que tú tomas un segundo lugar cuando tú dices si el propósito de Dios es este, con esto, pues vamos a darlo con todo. Pero aunque tu naturaleza no sea, hey, sí, vengan, entren todos aquí, filmenme, ¿sí? Este es, qué sé yo, ¿sabes? Aunque esa no sea mi naturaleza. Hemos estado, hemos peleado o no peleado contra eso. Nos hemos adaptado o me he adaptado a eso porque sé que el resultado y el impacto es profundo. Y eso para mí es más importante que lo que me... Y lo bueno también es que hemos tenido mucho control. Y muy buenos partners. Y unos partners extraordinarios que nos cuidan. Y que no es buscando el drama de mierda, sino al contrario, buscando contar la historia que queremos contar. En el momento que no se cuente esa historia es cuando dejamos de hacerlo. Totalmente. Una historia, un ejemplo espectacular. Me encantó tenerlos en mi podcast. Me encantó que hayan dejado el nombre de Venezuela en alto. Me encanta que hayan empleado, que le hayan dado oportunidad de trabajar a 200 familias y a través de esas 200 personas hayan hecho felices a tantas otras. Y siento que ya Venezuela ganó, aunque el Grammy se gane o no. Espero que sí, uno, dos, tres Grammys. Nos escribiremos. Nos escribiremos. Muchísimas gracias por tomar este espacio y para venir, para hablarnos. No sé cuánto duró este podcast, hora y media, dos horas. Muchísimas gracias. Y espero que familias como La Montaner, de verdad, lo deseo de corazón, se multipliquen. El mundo sería muchísimo mejor con familias como la de ustedes. Había mucha música. Eso sí. Sí. Mira, y te digo algo. Tengo muchas canciones. Yo te lo dije antes también, pero tú has significado para nosotros también muchísimo. O sea, yo me crié viéndote a ti. Ay, qué lindo. Y eso es muy arrecho. Entonces, esto es una oportunidad para nosotros, no solo enorme, sino también que hace un check en todo lo que nosotros nos hemos soñado desde chiquitos. Entonces, te agradezco eso y qué arrecho y qué cool que finalmente lo logramos. Amén, amén. Y que... Y que... Y que... Conversamos. Y felicitaciones por tus, por tus babies. Amén. Gracias. Y obviamente, Joaquina, que es amiga nuestra, y aparte colega musical, te felicito mucho por todo lo que hace ella, que la admiramos un montón, que es increíble en todo lo que hace. Y que sé que esto es solo el comienzo para ella, que lo que viene es incenso. Dios los escuche. Y cuando haga el próximo podcast con sus padres, les voy a contar, y ustedes van a escuchar, una historia muy bonita de cómo Marlene y Ricardo me ayudaron en el momento más difícil cuando perdí a mi hermana Valentina. Y de allí nace nuestra vista, pero eso queda para un próximo podcast. ¡Los amo! Me dejaste a mí. ¡Los amo, los amo, los amo! Yo a ti. Gracias, gracias, gracias. Mucho amor, de verdad. Peluche, perdón. Camila Live fue presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Southdaykia.com Camila Canabal, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. Camila Canabal.com